No, gracias a ustedes, Pablo. Sí, como dijiste recién en tu introducción, a partir del 1 de abril, se vuelve al esquema de cobro de comisión en los cajeros automáticos que se habían suspendido a partir del inicio de la pandemia, estamos hablando de allá por el 20 de marzo del año pasado. Entonces ahora hay que tener cuidado cuando uno va a los cajeros automáticos y estas son las grandes estadios que hay. Y recordar que cuando vos vas a tu banco, o sea, vos operás en un cajero automático del banco emisor de tu tarjeta de débito, ahí no tenés ningún tipo de costo. Después tenés un costo menor si operás un cajero de un banco de tu misma red. Link o, por ejemplo... No lo quería nombrar, pero bueno, en la Argentina tenés Link y Banelco. Vos tenés Link y vas a un banco que no es tu banco, pero sí es un banco que opera con esa red. Tenés un costo y después el costo mayor es si operás la otra red. Y esto es en reversa también. Lo mismo ocurre si sos cliente de un banco de Banelco. O sea, tenés la gratuicidad cuando operás en tu banco y si operás en Link seguramente el Canon es mayor. Por ejemplo, yo cobro en otro banco, ¿no? En el que tenemos a nuestras espaldas. Quiero sacar en este cajero que tenemos a nuestras espaldas cuánto de comisión se deja el banco. Mirá, las comisiones son variables. Cada banco tiene un esquema, pero están rondando entre 70 y 100 pesos más IVA las transacciones. Entonces, hay que tener cuidado porque si vos haces alguna transacción o alguna consulta o alguna consulta de movimiento, todas estas transacciones son consideradas como tal. Por lo tanto, te facturan el precio de la comisión que está acordado. Esto es importante destacarlo porque no necesariamente te saca esta comisión el banco si uno extrae dinero, sino que ya solo, por ejemplo, con consultar el saldo nos está sacando 70 o 100 pesos. Exactamente, porque es por transacción. O sea, cuando vos ves el cuadro tarifario que deberíamos haber recibido todos con esta actualización, digo, porque esto es una norma del Banco Central, no es que se me ocurrió a mí y lo estoy diciendo al aire. Digo, cuando se producen estos cambios de comisiones, deberíamos haber recibido con 60 o 90 días de anticipación el nuevo cuadro tarifario para estar advertido de lo que te van a cobrar a partir de un determinado tiempo. Sergio, ¿qué pasa con aquellas personas que por allí no cobran en los bancos y adquieren una tarjeta y cobran en otros cajeros que son independientes? Mira, ahí también aparece o está apareciendo una nueva figura, si querés, en el sistema financiero o ligado al sistema financiero, que son los cajeros que no son bancarios. Y decimos esto que son cajeros que no son operados por ningún banco. Digo, vos a veces entrás a una estación de servicio y ves que hay un cajero. Digo, entras a un comercio que te cobran tus impuestos, tus servicios y ves que hay un cajero. Digo, esos cajeros son administrados por esas empresas que no son bancos. Y ahí la comisión que te cobran, digo, es probablemente mucho más elevada que la que te cobra un banco convencional. Danito, no sé si querés preguntarle algo a Sergio. Lo pongo en línea para que justamente le puedas preguntar algo desde el piso. Le agradezco a Sergio que además es el vocero de esto, digamos, porque él bien dice, no tiene nada que ver en este caso desde la bancaria, sino que nos están ayudando a entender la situación. Gracias, Sergio, por eso. Voy a la pregunta concreta. Yo cobro en X banco, no importa. Mi sueldo, mi sueldo. Si yo voy a otro banco y saco de mi cuenta sueldo, no tengo otra cuenta, simplemente cuenta sueldo, ¿igual me van a descontar? Ahí es importante, probablemente resulte complejo, pero es gratuito hasta el importe que te acreditó tu empleador, es gratuito también. Las cuentas sueldo, las cuentas previsionales y las cuentas de los beneficios de la seguridad social mantienen la gratuicidad. Digo, atención, digo, no, esto no es que se liberó y vos, como el ejemplo que me diste, digo, que vas a otro banco y te van a cobrar. Te van a cobrar cuando te excedas del importe que te ha depositado tu empleador. O sea, yo puedo ir y sacar todo mi sueldo, bueno, por el cajero es difícil, obviamente, por los líneas, pero estoy queriendo poner un ejemplo para ser claro. Cobro 15 pesos de sueldo. Para ser claro. Y voy a otro banco, ¿puedo sacar esos 15 pesos si es, aunque no sea incluso de la misma red? Exactamente. Eso mantiene la gratuicidad en estos tres rubros que son los mayores. Estamos hablando de los asalariados en relación de dependencia, los jubilados con sus cuentas previsionales y los beneficios de la seguridad social. Bien. Eso mantiene la gratuicidad mientras saquen el importe equivalente al que le ha depositado su empleador o ANSES en el caso de jubilaciones o beneficios de la seguridad social. Si sacan más de eso, ya sí aparece el cobro, como bien dice usted. Aparece el cobro, exactamente. Perfecto. Sergio, una última consulta. ¿Cómo imaginan este invierno, después de lo que fue el traumático del año pasado a esta altura para ustedes, que tuvieron que poner la cara por las empresas, en definitiva, porque ustedes son los trabajadores y les tocó poner la cara en una situación complicada? ¿Cómo lo imaginan ahora? Mira, por la información que nosotros tenemos, hemos estado con una visita de funcionarios de un banco estatal la semana pasada y en el día de ayer también tuvimos unas reuniones con algunos funcionarios de bancos privados de capitales argentinos y la idea o que ellos nos trasuntan es que el sistema de turno habría venido para quedarse. Con lo cual, si se mantiene esto que lo dispone el Banco Central y cada uno de los bancos cumple con las normativas que oportunamente acordó con el sindicato de protección, no solamente a los clientes, sino por sobre todo a los trabajadores, creo que podemos llevar la tarea como corresponde, dándole un marco de protección en cuanto a las medidas sanitarias que recomienda tanto la Nación, la provincia o los municipios. Entendemos que hay que estar preparados para esto y hasta tanto no obtengamos la inmunidad del rebaño, como comentan los especialistas, parece ser que el esquema es el que estamos acostumbrados a vivir. Agustina Federo, una consulta para usted. Muy cortita, Sergio, consultan qué pasa con aquellos que utilizan por ejemplo el home banking o algunas aplicaciones. Esto que nos estaba contando hace un ratito, ¿también aplica? No, estamos hablando de cajeros automáticos, la parte de home banking hay una derivación de los bancos y se nota, hoy la afluencia de público es notoria como ha disminuido a partir primero de la gradualidad que te impone el esquema de turno, pero también ha habido una derivación a los canales alternativos, a los canales tecnológicos y sería para mi gusto contraproducente que se cobrara por utilizar algo que te están, las mismas entidades te están derivando para que lo hagas. El canal de home banking tiene un canal distinto, estamos hablando específicamente del uso de cajeros automáticos. Sergio Jiménez, Secretario General de la Bancaria, le agradecemos mucho la información que nos ha brindado.